Hola, mi nombre es Cynthia Wanschelbaum, soy investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y CEUA. Soy también profesora en el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján y quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la educación en este tiempo histórico tan extraordinario que nos está tocando vivir con la pandemia del coronavirus. Son algunas ideas que vengo pensando, analizando, discutiendo, debatiendo virtualmente con otros y otras colegas también. Se está produciendo mucho, por suerte hay mucha producción, reflexión de pedagogos, pedagogas, maestros, maestras al respecto de la situación de la educación en el momento actual. Yo me quiero referir a una de las tantas tensiones, contradicciones, problemáticas que emergen en esta realidad que es la de la desigualdad educativa. Está vinculado obviamente a mis objetos de investigación, de reflexión, a lo que vengo trabajando hace tiempo y me pareció que lo que podía aportar estaba vinculado justamente al análisis de esta problemática. Voy a arriesgar un análisis nuevo que tiene que ver con lo que venimos viviendo desde comienzos de año más o menos para acá con algunos acontecimientos de las últimas semanas y de los últimos días. La relación que voy a hacer es justamente un análisis relacional, valga la redundancia, perdón, entre la desigualdad que genera en este caso la educación virtual, la expropiación de Vicentín y el asesinato de Floyd en Estados Unidos. Bueno, son eso, algunas ideas que vienen rondando en mi cabeza, algunas reflexiones y necesidades también de compartir esto que vengo pensando porque, bueno, es un momento que a todos, a todas, a todes nos impacta muy profundamente. Es un momento muy crítico de la humanidad y bienvenidas sean todas las reflexiones y relaciones que podamos compartir entre todas y todes. Hace unos días escribí y compartí un artículo que reflexionaba sobre algunas tensiones y contradicciones más que afloran en este contexto, pero ahora, como dije, me voy a detener en una de ellas que es la cuestión de la desigualdad, de la desigualdad educativa. Ese artículo empezaba con un relato, un relato ficcional de dos historias de Felipe y Maite. Estas dos historias están marcadas por la diferencia de clase y allí yo contaba, me imaginaba, en estos dos ejemplos, muchas historias. Contaba que Maite vive en un barrio popular de Rosario, que está estudiando en una escuela de adultos porque cuando era niña tuvo que dejar los estudios para ir a trabajar. Maite trabaja actualmente en un supermercado y tiene un hijo. En el barrio que ella vive no hay conexión, trata de conectarse para hacer las tareas que le dan de la escuela de adultos, pero le implica mucho gasto de datos y con el salario que tiene no puede solventar lo que implica pagar un celular, porque además su hijo va al jardín, a veces las maestras se conectan para no perder el vínculo con sus estudiantes y entonces ella prefiere priorizar que se pueda conectar el hijo a ella misma. Felipe, al contrario, estudia, vive en Santa Fe, capital, estudia en la universidad, vive con sus padres, no tiene problemas económicos, tiene garantizadas todas sus comidas todos los días, se conecta a todas las clases, sea por la plataforma que sea, maneja muy bien todo lo que tiene que ver con la tecnología y de esta manera, como se está dando ahora la virtualización de la educación también a nivel de la universidad, continúa el cursado de sus materias, no de una manera normal, como si fuera presencial, pero sigue estudiando. Más allá de estas historias particulares que son una excusa, una introducción a esta problemática, desde algún modo recuperar lo que pasa en la realidad, lo que yo quería analizar justamente son las tensiones que se presentan en el momento actual entre dos jóvenes que viven en la misma provincia, en el mismo momento histórico, pero que tienen experiencias vinculadas a la educación muy distintas. Quiero decir que si bien esta problemática hoy en día está muy presente y en hasta prensa podríamos decir que normalmente no se preocupa por los problemas de la desigualdad, todo el tiempo también están planteando las desigualdades que plantea la educación virtual, no es una novedad. En todo caso, la virtualización de la educación con todas las problemáticas que trae aparejadas profundiza y al mismo tiempo hace más visible un problema que es la desigualdad que tiene también su historia. Se hicieron obviamente más evidentes con esta pandemia, pero lo que quiero decir es que no son una novedad. Bien, hace unos años Michael Apple escribió, es uno de mis autores preferidos, Michael Apple escribió un artículo que se llama Educación, Identidad y Papas Fritas Baratas y en ese artículo él nos enseña que comer una papa frita barata, ya sabemos de qué local de comida rápida estamos hablando, implica, es una acción social. ¿Por qué? Porque él justamente lo que analiza en ese artículo es un conjunto de relaciones sociales desiguales en términos de clase, género y raza que están detrás de toda la cadena de producción que hace que al finalizar lo que se convierte es en una papa frita barata que nosotros y nosotras comemos en estos locales. Particularmente lo que analiza es que para poder producir las papas, para plantar las papas en un país asiático, la empresa y el Estado en connivencia desplazaron a las poblaciones que vivían ahí para quedarse con la tierra y que ese desplazamiento lo que implica también es que los niños y niñas que vivían ahí dejaron de ir a la escuela. Entonces, bueno, él, lo estoy obviamente reduciendo, pero él lo que plantea es, bueno, detrás de comer una papa frita barata también hay niños y niñas que no van más a la escuela. Como les decía, los personajes ficcionales de mi artículo viven en la provincia de Santa Fe. Hace unos días el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la intervención, expropiación y estatización de Vicentín. Ustedes saben que Vicentín es una de las empresas serialeras más importantes del país que justamente tiene su planta de producción en la provincia de Santa Fe. Juro que fue todo coincidencia. Yo había empezado a escribir vinculado a estas historias ficcionales de Felipe y Maite el año pasado, lo recuperé este año y bueno, ahora se da esta casualidad. Durante el gobierno de Macri, esta empresa, como otras tantas empresas, fueron beneficiadas por el Estado de diferentes formas. Digo, por ejemplo, se le otorgó un crédito que esta empresa nunca pagó, una de las razones por las cuales ahora se la interviene. Si estamos hablando de empresas, si estamos hablando de una serialera, si estamos hablando del gobierno de Macri, estamos hablando del capitalismo, estamos analizando al capitalismo y si hablamos y analizamos al capitalismo, tenemos que decir que siempre en el capitalismo, siempre que se beneficia un sector, en este caso el sector empresarial, a la clase social dominante, diríamos, eso se hace en detrimento de otro sector de otra clase. El proyecto justamente político, económico, cultural del macrismo, del neoliberalismo de Macri, se sustentó justamente en el extractivismo en todo sentido. Comúnmente se utiliza esta categoría para hablar con relación a la naturaleza, que también lo podríamos decir respecto del proyecto neoliberal de Macri, pero si hay algo también que lo caracterizó, fue justamente la extracción de una clase para beneficiar a otra. Durante muchos años, justamente, Vicentín pudo sobrevivir a partir de que el Estado lo financió a partir de un crédito en particular. Esta decisión política del gobierno de Macri también estuvo relacionada, obviamente, a otras decisiones políticas que fue construyendo el gobierno macrista, como, por ejemplo, la suspensión del plan Conectar Igualdad. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Ahí hay una decisión política de financiar el salvataje de una empresa, de una corporación, a costa de desfinanciar otro sector del Estado. No otro sector, sino de financiar a la educación como lo ha hecho en los cuatro años el gobierno de Macri. Podríamos decir, entonces, recuperando de nuevo el texto de Apple, que detrás de las imposibilidades de conexión de Maite existen un conjunto de relaciones sociales, en este caso empresariales y gubernamentales, que privilegian la ganancia empresarial y el salvataje de empresarios millonarios por sobre el financiamiento de la educación. Además, digamos... ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que el problema de la imposibilidad de la conexión no es ni técnico, obvio, ni estrictamente educativo, sino que es un problema político, económico y social y que las diferentes posibilidades de acceso a la educación en las condiciones actuales que impuso la pandemia no es una novedad, sino que justamente expresan relaciones sociales históricamente construidas en una violenta y arrolladora desigualdad. Y esto es justamente lo que el asesinato de Floyd también vino a denunciar, ¿no? Justamente su asesinato puso al desnudo una práctica que viene ocurriendo desde el origen mismo de los Estados Unidos, que es la violencia contra los afroamericanos, sea en forma de tortura, de esclavitud, de muerte. Digo, tampoco esto es una novedad, pero la pandemia en los nuevos medios que nos permiten ver casi en el momento cómo lo asesinaron, ¿no? Hace varios días que se vienen produciendo muchas movilizaciones en Estados Unidos. En una de ellas me llegó el otro día una foto, una maestra estaba sosteniendo un cartel, una pancarta en la que dice «Debería estar enseñando ciencia a mis estudiantes». En cambio, estoy aquí enseñando a la policía de Nueva York que mis estudiantes son personas, ¿no? Digo, uno lee eso y parece algo tan básico, pero esta es la situación histórica, del momento histórico en el cual nos encontramos, donde gracias a la lucha y las movilizaciones que están ocurriendo hoy en día en Estados Unidos, se está manifestando frente a un problema que, como dije antes, es histórico y que hasta este momento, por lo menos de lo que yo recuerde y de lo que haya estudiado no había ocurrido con tal magnitud de crisis en estos últimos años en Estados Unidos. Las calles y las movilizaciones se han convertido en una escuela de la resistencia popular. Las calles están llenas de jóvenes que podríamos decir que además hasta están arriesgando su vida porque todos los días salen a combatir a este sistema al gobierno de Trump en medio de esta pandemia y con el peligro que eso implica, ¿no? Pero tanto lo que está pasando con la pandemia en Estados Unidos como el asesinato de Floyd han demostrado algo que, bueno, Fidel lo dijo hace muchos años, que si seguimos así estamos en riesgo de que desaparezca la especie humana, ¿no? Entonces, en estos momentos, ¿no? de tanta profundización de la desigualdad, de una crisis tan generalizada del neoliberalismo, del capitalismo a mi entender, es un momento también esa frase del sentido común que se suele utilizar de que crisis es una oportunidad bueno, justamente es un momento para poder meter todas estas problemáticas dentro de la educación, ¿no? hagamos que las aulas virtuales se llenen de esta realidad han habido un montón de propuestas que a mi entender además bueno, también tienen cierto contenido de clase porque aprender a cocinar y ver cómo se comportan ciertos alimentos para aprender física, química o lo que sea bueno, tiene que ser en un marco todo familiar, en un hogar que permita hacer eso y lamentablemente la mayoría de la población argentina no tiene condiciones que le permitan aprender de esa manera en la actualidad también hay otro proceso que se está dando que es como una hiperactividad la realidad para los y las estudiantes se los llena de tareas porque hay que cumplir el programa bueno, momento de parar la pelota de reflexionar, de pensar la necesidad justamente de que estos contenidos de que la realidad de lo que nos está pasando como humanidad entre a las aulas de manera que podamos construir colectivamente un mundo otro mundo en el cual no existan diferencias tan abismales entre Felipe y Maite en el cual no existan las diferencias en el cual las empresas no sean propiedad de unos pocos para su propia ganancia sino organismos institucionales sociales estatales que puedan producir para el bienestar popular y sobre todo también construir un mundo donde no exista más la opresión como dice Apple ni de raza ni de género ni de clase por eso me parece que es tan importante en este momento histórico no perder justamente la posibilidad de constituir a la educación en una herramienta de construcción de pensamiento crítico y de otro mundo bueno muchas gracias espero que les resulte interesante y estamos en contacto chau chau chau